¿Cómo pertenecen los hijos? Tus hijos no son tus hijos. Los hijos son los hijos de la vida. Son como flechas que lanzáis al aire, etc. Esos hijos ahora están en peligro de agresiones por parte del Estado. Me están llegando muchas consultas de padres que están preocupados por el tema de la escolarización y por el tema de qué le van a hacer a los hijos, a los críos ahora. Porque, claro, están indefensos. Están indefensos. Están a merced de lo que le quiere hacer el Estado. En temas de llevar mascarillas y en temas de hacer pruebas PCR, un crío de 7 años, si le dicen ven, nene, que te voy a hacer una prueba PCR, no se puede defender. Y si le dicen ven, a ver, todo el mundo con mascarilla, no se puede defender. La solución no es no llevar a los niños a clase para evitar que se sometan a eso porque la escolarización es obligatoria. Y me acaba de llegar un mensaje ahora mismo, pero ahora mismo, diciendo que no sé dónde, digo no sé dónde porque no me lo he mirado con detalle, pero que estaban ya sancionando a los padres por no llevar a los niños al colegio. O ahora, como los colegios no están abiertos, se supone que sería un anuncio de futuras represalias contra los padres que no quieren que abusen de sus hijos. Abusar me refiero a hacerles la prueba PCR y obligarlos, con abuso de poder, abuso de adultez y abuso de autoridad, a llevar la mascarilla en clase, con los peligros que tiene eso. Entonces lo que he hecho ha sido un texto para dirigirle como una especie de carta individualizada, para dirigirle al director del centro con copia a la autoridad de educación y explicándole por qué razón no queremos que a nuestros hijos los obliguen a llevar mascarilla en el colegio, ni a hacerse la prueba PCR y, por supuesto, nada de ningún tipo de vacuna ni lejanamente, o sea, nada de vacuna. Entonces, de lo que se trata aquí es de plantear toda la batería de armas legales que se tienen, que se tienen, es que efectivamente se tienen. Ya me he dicho muchas veces que para cada una de las agresiones, lo repito otra vez, que nos están haciendo tragar estos, pues el derecho tiene una solución y yo pues sé cuáles son esas soluciones, que lo sé, lo sé. Todo tiene arreglo, todo tiene un tratamiento. En este caso hay una batería de normas jurídicas que los obligan a obedecerlas sin rechistar y que los obligan a tragar. En el escrito lo voy a ir, voy a hacer con ese escrito lo mismo que he hecho con el del PCR, que es que a la gente que lo está, para negarse a someterse a una prueba PCR, la gente que lo pide, pues cojo, le hago un escrito personalizado, pero le pongo una marca de agua. Esa marca de agua es el DNI y les pido que por favor que me manden un compromiso de confidencialidad y esto tiene una razón que es la siguiente. Bueno, quiero decir que esos, los escritos que he hecho para negarse a un PCR tienen un precio que es de 100 euros y que estos escritos van a tener otro precio que va a ser de 200 euros más IVA, porque del IVA me olvidé cuando le puse el precio al otro y tal. ¿Y esto por qué? Bueno, a mí me da igual, me da igual si hay algunas personas a las cuales esto no le parece bien y a mí me da igual si hay algunas personas que piensan que lo que quiero yo aquí es forrarme con esto y aprovecharme la desgracia ajena, etcétera y tal. Yo no voy a explicar aquí los gastos fijos que tengo en el despacho, pero yo en este despacho tengo personal, en este despacho ese personal cobra todos los meses, la seguridad social de ese personal se ingresa en la tesorería de la seguridad social y esto es un gasto fijo al mes que es considerable. Una persona que está viviendo de otra forma o con otros medios o de una subvención o algo así, pues ni sabe lo que es esto. Pero claro, si yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo y cumpliendo la función que estoy cumpliendo y no me llega nada de retorno económico, pues entonces tendría que cerrar y no voy a cerrar. No voy a cerrar por hacer esta cosa gratis. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner una sección en la página dedicada al tema este de la escolarización y voy a pedir lo mismo, que va a ser este importe en la cuenta, 200 euros masiva, todo el mundo va a tener su factura. Aquí se está haciendo factura, yo lo he dicho muchas veces, hasta de un importe de 10 euros o de 5 euros se está haciendo factura. Todo el mundo tendrá su factura. Un compromiso de confidencialidad y el DNI del padre y si por casualidad el niño ya lo tiene que no lo tendrá porque en esa edad lo pueden tener me parece, pero me da igual. DNI del padre y el hijo si lo tiene. Para hacer una marca de agua. Yo con esto tengo un propósito y ese propósito es obvio, que los escritos no vayan clonándose y reproduciéndose de aquí para allá, de allá para acá y que al final ese escritor puede tener lo mismo que el dictamen que hice de las vacunas, pues muchos padres, o sea, yo sé que si yo saco el dictamen de las vacunas que garantiza que no te puedan obligar a vacunarte ni por ley, si tú no quieres, yo sé que yo lo saco un lunes a las 9 de la mañana y es muy probable que el martes a media mañana tenga ya un montón de padres porque al fin y al cabo eso son normas que están ahí en el ordenamiento jurídico, lo que pasa es que hay que saber verlas. Si la sabes verlas, pues eres capaz de hacer un dictamen como ese y si no, no. Es muy simple, muy simple. Muy simple. A mí me vino una vez un equipo de televisión francesa a hacerme aquí un reportaje y viene la periodista en jefe y me dice, pero no en la entrevista, me dice oye, ¿tú cómo lo consigues? ¿Cómo consigues parar los derribos? ¿Cómo eres el único abogado en España que es capaz de parar los derribos de costas y los demás no puede? Y le dije, no, no, esto no te lo voy a explicar porque tú eres francesa, eres periodista, no eres abogado y no sabes, no lo van a entender. No, que sí, que sí, que sí, me estaba muerta la curiosidad. Y se lo expliqué, le dije cómo lo hacía. Pero cómo lo hacía es que no es un secreto para nadie, es que está ahí, es que está en la ley. Está en la ley. Y yo lo único que hacía era estudiar, estar atento, buscar, indagar, escarbar y encontrar. Esto quiere decir que si yo saco un dictamen, un informe de esto que he estado haciendo últimamente, un lunes a nueve, como he dicho, el martes a media mañana, tiene un montón de padres, no quiere decir que nadie lo vaya a fusilar, no lo van a fusilar. Pero como los datos están ahí, los datos están ahí, están en la ley. Es lo mismo que el secreto de cómo conseguía yo parar los derribos. Yo paraba los derribos. Los abogados se volvían majarras, en Fuerteventura sobre todo, porque no entendían cómo era posible. Pero es una cuestión de cogerse el volatil oficial del Estado y ya está. Pues lo mismo lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, si tienen el dictamen como guía, pues será relativamente fácil. Entonces, yo esto no quiero que suceda, porque ya he dicho muchas veces que yo no soy mejor abogado que nadie, no soy mejor persona que nadie, no soy superior a nadie en absolutamente nada, en nada. Yo solamente soy uno que está aquí, que quiere ayudar en la medida de lo posible, pero aspiro a que si soy el autor de un informe que garantiza que nadie se puede vacunar, pues que se reconozca que soy el autor de un informe que garantiza que nadie se puede vacunar yo. Y con eso es suficiente. Me conformo, bueno. Pues resulta que yo tengo el vicio de escribir novelas. Y esto es una referencia que pongo aquí ahora, que aunque parezca que no, tiene que ver. Tiene que ver. El vicio de escribir novelas. Y antes, cuando quería ser amable con alguna persona, incluso aunque estuviera en América, pues cogía y le mandaba un pdf. Me acuerdo que una vez le mandé un pdf de El árbol de la vida a una señorita que estaba en Panamá o algo así, que no sabía ni quién era, ni quién era. Me dijo que estaba leyendo El código da Vinci y le dije, no, esa novela es muy mala, tiene que leer El árbol de la vida. Y estúpidamente, pues se la mandé en un pdf. Y ese pdf terminó junto con otros en un portal de Colombia de carga gratuita, pero con publicidad, de libros. Y ahí pues están aprovechando de mi trabajo y le están sacando rendimiento económico a mi trabajo. Pero es que yo a veces también cuando mandaba un vínculo, incluso un vínculo de carga de alguna novela, de carga de una nube que yo tenía. Y yo mandé como 6, 7 u 8 vínculos, como mucho. Cuando vi las descargas que había, había como 700 y pico de descargas. Bueno, esto es lo que pasa con los pdf. Entonces este pdf, se va a dar el documento en pdf, que va a tener toda la protección que se pueda tener. Que es marca de agua, el compromiso de la confidencialidad, quiere decir de no pasárselo a nadie y utilizarlo uno solo en su propia defensa y para su propio uso. Y después también, la verdad, es que el hecho de que tenga un precio, pues también ayuda. Porque si a ti te ha costado dinero, pues no eres tan proclive ni eres tan generoso. Bueno, en todo caso, yo creo que esto ya, el texto plano ya se lo he mandado a Vanessa. Y mañana le pondrá, estará en disposición de ponerle la marca de agua de todas las personas que quieran el texto para el director del colegio y para la autoridad de educación.